Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que hacemos desde Argentina para todo el mundo y también recordarles que en nuestra página web resumenlatinamericano.org podrán encontrar no solamente este programa sino también el programa de radio que hacemos habitualmente desde Argentina. Y vamos a comenzar hablando de Colombia porque esta pasada semana hubo un nuevo encuentro entre la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, con la delegación del gobierno colombiano para reactivar nuevamente las negociaciones de paz. Por lo menos las conversaciones que acerquen posibilidades de seguir en el camino de la negociación de paz. En ese sentido, el ELN presentó un documento de 13 puntos donde hace un diagnóstico de lo ocurrido hasta ahora y cuáles son las necesidades para poder avanzar y no estar interrumpiendo permanentemente, como ha venido ocurriendo estos diálogos que se estaban dando primero en México, en Cuba, en Caracas. Y la entrevista que vamos a dar hoy, que es de nuestra colega periodista colombo-venezolana María Fernanda Barreto, es con el jefe de la delegación de paz, el comandante Pablo Beltrán, quien después de esa reunión de reactivación de los acuerdos llevada a cabo con la delegación del gobierno, hace un análisis de cómo está viendo el ELN la situación actual. Vamos a la entrevista. Muy buenas noches, comandante Pablo Beltrán. Un lujo para este espacio volver a contar con usted para una entrevista exclusiva para Nuestra América en Palabras. ¿Cómo se encuentra? Todavía en Caracas, ¿no? Sí, terminamos hoy jueves a mediodía la reunión. Ya estamos a punto de viajar, pero con gusto hablemos un poquito de cómo fueron los trabajos por aquí. Sí, sí, vimos un comunicado hace unas cuantas horas, conjunto, en el cual hablaban de retomar este proceso, volviendo a los acuerdos de México, y con la buena noticia, además de que se vuelve a la participación popular, a reactivar, a darle esa importancia que ha tenido la participación popular. Pero cuéntanos usted más detalles de cómo estuvo esto y qué se espera, porque ahí ya vi que nos adelantaban un próximo encuentro, ¿no?, a mediados de noviembre. Sí. ¿No vio la declaración de la delegación del ELN? Por supuesto, más temprano vimos una declaración del ELN donde reafirmaba cuáles son esos principios que ustedes consideran básicos para continuar en un proceso de diálogo como el que ha venido avanzando con el gobierno de Gustavo Petro. Sí. Cuéntanos, pues, algo que no hayamos visto en esos comunicados. Ajá. El objetivo de esta reunión era sacar el carro de la cuneta. No. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ha habido avances en... Ya vamos a cumplir dos años de haber comenzado este proceso con Petro, y hay avances, objetivamente, pero también comenzaron a presentarse problemas. Entonces, debido a eso fue que nosotros decidimos que la mesa debía entrar en una especie de congelamiento. Y esta reunión se ocupó de ver cómo salimos del congelamiento. Entonces, lo que nosotros pusimos sobre la mesa fue lo siguiente. Para nosotros es inadmisible que dentro del mismo gobierno, una parte del gobierno con nosotros construye el proceso, pero otra parte destruye el proceso. O sea, es un camino dual, le colocamos nosotros. Y eso, para el ELN, es inadmisible. Entonces, nosotros pedimos tener un solo interlocutor y que, como se ha dicho, de verdad seamos socios para construir y implementar los acuerdos que traemos. Y no pensamos de que la paz total sea eso, ¿no? Que es una cosa por encima de la mesa y otra parte por debajo. Y para nosotros eso tipifica perfidia. Y eso, para nosotros, es un acto de guerra. Muchas cosas de las que se hacen desde ahí. Y pensamos de que el gobierno tiene que mirar la gravedad de esto. Y, por tanto, no solamente entender que es una situación muy grave, sino también, bueno, cómo vamos a enmendar la situación. Ese fue el tema central de esta reunión. Por eso se dice... Le hago una pregunta. ¿Tiene algo que ver las denuncias del presidente Petro de que se encuentra frente a un golpe blando con el hecho de que se haya animado al ELN a retomar el proceso de diálogo? Yo creo que son causas distintas. Sí ha habido mucho clamor y llamado de muchos sectores, sobre todo los que participaron, los que participan en el proceso de la sociedad en construcción de la paz. Porque fueron miles de organizaciones sociales y políticas las que dicen, bueno, por más de que haya problemas de la mesa, los invitamos a que se sienten y le busquen solución. O sea, nuestra presencia acá es respuesta a eso. Porque realmente este proceso ya no le pertenece a las dos partes, o sea, al gobierno del ELN, sino a mucha gente que le ha metido el pecho y el hombro a esto. Entonces, para nosotros esos son voces de mucha valía. Pero, ¿cómo se va usted entonces ahora de este encuentro? ¿Cómo se cierra? ¿Con optimismo? ¿Con muchas dudas? ¿Realmente se siente que se ha recobrado la dinámica que traía? O sea, nosotros somos unos convencidos de lo siguiente. Cuando hay un problema, de cualquier categoría que sea, si uno logra ser certero en el diagnóstico del problema, ya tiene resuelta buena parte del problema para enfrentarlo. Entonces, esta reunión sirvió para de manera descarnada hablar de los problemas y en cierta forma fuimos encontrando una convergencia en la caracterización de los factores de crisis que tiene esta mesa. O sea, hay un avance. Y cuando hay esos avances, queda más al alcance de la mano que haya soluciones conjuntas. Entonces, de ahí se desprende una, digamos, tarea. Cada parte va a consultar a sus altas instancias para ver cómo se completan esos diagnósticos, pero también cómo se adquieren nuevos compromisos, como le decía al principio, para sacar el carro de la cuneta. Hay una pregunta puntual que quisiera hacerle. Hubo ayer un traslado de un preso desde la cárcel de Cúcuta. Ese preso había llegado allí producto de los acuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia en esta mesa. Pero el traslado que se dio ayer, al parecer, se da dentro de los acuerdos de ese proceso que han llamado a diálogo territorial con el Frente Comuneros del Sur. Esto, de alguna manera, digamos, impacta en este retomar la mesa, porque sabemos que ese diálogo territorial que comenzó el gobierno es una de las razones por las que la mesa se envió. Y en eso tiene razón. Es que no solamente fue que hubo un plan de la inteligencia, por lo menos hemos identificado un par de agencias de inteligencia estatales que comenzaron a socavar esa estructura de Nariño hasta que la sonsacaron. Y entonces una operación de desmembramiento la quieren convertir, o todavía pretenden eso, convertirla como en un acto de paz total. Entonces, a cada cosa hay que ponerle su nombre. Hicimos unos acuerdos que, mientras que estuviera la mesa, no iba a haber desarticulación de frentes del ELN. Entonces ellos incumplieron eso. Prosiguieron con el proceso de socavar y después lo presentan como que es una decisión autónoma de paz de ese grupo. Entonces ahí estalló el problema. Pero nosotros no le hemos dicho al gobierno ni queremos retrotraer ese proceso porque ustedes voluntariamente lo programaron y lo hicieron. Pero además, ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo colombiano. Crear una disidencia. Y todo lo que ha sido disidencias como residuos de procesos de este tipo de desmovilización se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para Colombia. Entonces ustedes son responsables de crear una disidencia y de todas las maldades que hagan en adelante. Y además tratar de convencer a la gente de que eso es un acto de paz. Ese es el doble señalamiento que nosotros hacemos. Pero entonces el caso de este preso sería un caso... Para allá iba. Algo hecho... Para allá iba. Entonces nosotros dijimos eso es un acto de guerra y nos deben decir si lo catalogan así o cómo lo catalogan y si van a seguir haciendo eso. Eso es lo que va a sacar esta mesa del congelamiento. Y el caso que me menciona de un preso pues imagínense pusieron a unos funcionarios del gobierno a ir por las cárceles a sonsacar presos del ELN para que se fueran para ese proceso que tienen de Nariño porque supuestamente allá les van a a dar la libertad de manera casi inmediata. Entonces ese proceso de sonsacamiento lo hicieron en muchas cárceles engatusaron mucha gente y producto de eso en esta semana que está pasando ya hicieron una movilización de esos presos a Pasto la capital de Nariño. ¿Cuántos de esos fueron voluntariamente con la ilusión de que salir de la cárcel en condenas largas y a cuántos de esos les pintaron pajaritos de oro y cuántos de esos están inscritos como presos del ELN es estadística nosotros denunciamos esto en la reunión y el gobierno la delegación del gobierno quedó comprometida con precisar qué es lo que está ocurriendo ahí porque eso es uno de tantos ataques que están haciendo desde ese proceso que nosotros llamamos de crear una disidencia y ponerle el vestido de ser un acto de paz entonces eso es parte del mismo proceso que nosotros llamamos de doble faz de un proceso dual de la política de este gobierno frente al ELN mandante Beltrán lo voy a sacar un poco del tema específico de la mesa porque sé que usted es un hombre que también le encanta la geopolítica y me gustaría saber qué opina el ELN o qué expectativas tiene el ELN con esta nueva presidencia en los Estados Unidos de Donald Trump piensan que va a ser mejor peor para Colombia para la posibilidad de paz o les parece que da igual quien esté en la Casa Blanca el proceso va a continuar su ruido a ver a mí me da mucho pesar y al ELN le da mucho pesar por el pueblo de Palestina es el principal damnificado con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos con quien me da mucho pesar hay miles de migrantes que día a día llegan a Estados Unidos y dijéramos la visión supremacista y racista que tiene este presidente los trata con basura o sea se ha referido de una manera muy despectiva insultante entonces lo que viene en ese sentido es 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 una situación muy dura pero también hay que mirar esto el Estados Unidos de hoy es menos que el Estados Unidos de hace 10 años o 20 o 50 y cada vez será menos entonces eso tiene dos impactos impacto uno frente al propio pueblo de Estados Unidos porque es que el supremacismo y el racismo no solamente con los migrantes o con los nosotros los latinoamericanos es con su propio pueblo acuérdese que en pleno covid dejaban morir la gente 40% de los muertos de covid los dejaron morir porque eran pobres y querían y querían salir de ellos o sea el capitalismo siempre le sobra gente entonces es una situación dura para el propio pueblo de Estados Unidos y es una situación dura para otros pueblos del mundo porque con con un imperialismo que declina resulta que esa declinación también lo vuelve más irracional los israelíes tienen de mucho tiempo atrás el sionismo decía que para ellos infundir temor tenían que ser como un perro rabioso y resulta que ahora además de rabioso está loco o simula está loco entonces esta parte es muy grave porque cuando un imperio como estos que que se ha hecho con base en la fuerza y haciendo sangrar a otros pueblos el nivel de locura que llega es de volverse más más atroz más bárbaro más inhumano o sea lo que están haciendo con Gaza y con el Líbano es una muestra de eso y el ejército sionista no es un ejército es un batallón más de Estados Unidos pero fíjese y vamos a cerrar con esto porque me han dicho que usted tiene poco tiempo pero fíjese que esta situación en Palestina y en Líbano ha puesto en evidencia una grave crisis del derecho internacional humanitario eso tiene mucho que ver con la mesa de diálogo de la cual ustedes son parte ¿no les parece que eso que está sucediendo por allá el hecho de que el derecho internacional humanitario está en crisis que todos los tratados que regularizan la guerra están en crisis va un poco en contramano del esfuerzo que está haciendo el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional y las esperanzas del pueblo colombiano de que hay una salida política y negocial conflicto social armado que vive Colombia es la crisis del mundo lo que está pasando en Gaza y lo que desató la guerra en Ucrania es pisotear el derecho internacional y lo que pasa en Gaza que es un genocidio tiene un responsable que es el sionismo y Estados Unidos pero tiene unos cómplices que es la Unión Europea entonces aquí no solamente se están pasando por encima del derecho internacional sino que eso constituye una bancarrota moral para Estados Unidos y sus aliados sus seguidores como son los europeos ese mundo que se llama el occidente civilizado que valores puede sostener un occidente civilizado que hace eso no sé es bancarrota moral solamente una bancarrota jurídica en términos de derecho lo más grave es la bancarrota moral que hegemonía que atracción que seducción puede traer para el resto de pueblos del mundo ese tipo de situaciones tan aberrantes y perversas entonces esto está cerrando una época eso es una crisis de la civilización occidental como la concibieron porque durante mucho tiempo ha habido colonialismo y el colonialismo que impulsan los judíos los israelitas es un colonialismo aún más perverso que el que hicieron las potencias occidentales pero ellos son los maestros así nació el estado jurídico entonces es la decadencia de un modo de civilización que tiene una situación de de una ruina moral frente al derecho y eso no lo resuelven con fuerza eso no y esa ruina no es solamente hacia ellos hacia otros pueblos sino hacia al interior de ellos y eso tiene que tener una implosión para que los pueblos paren y digan bueno no más eso eso no nos representa entonces eso también tiene que pasar en Estados Unidos también pero eso afecta también a una mesa digamos que acude también a estos paradigmas del derecho internacional y a todos esos tratados que que han venido regularizando los conflictos armados o no lo afecta de ningún modo esta crisis del derecho internacional del derecho internacional humanitario Estados Unidos y sus seguidores tienen un cuento que ellos representan el orden basado en reglas las reglas las hacen ellos pero a su acomodo entonces este mundo tiene que dejar de estar basado en eso y las reglas son eso ellos pisotean lo que quieran y está bien y los otros se defienden y son terroristas entonces si los palestinos se defienden son terroristas pero si los israelitas hacen terrorismo como el que están haciendo entonces se están defendiendo entonces esa doble estándar esa doble vara de medir se está agotando entonces por supuesto que cuando hay una ruina del derecho y hay una ruina moral lo primero es uno no dejarse arrastrar por eso por más terror que impulse o sea que más bien podrían ustedes ambas partes desde la mesa quizás generar nuevas aportar a una construcción de un nuevo derecho internacional que sea más acorde con los pueblos con la realidad porque digamos en la medida que esta mesa avance puede marcar una historia muy importante en un derecho que además tendría que escribirse contando que la participación popular pues es el sostén fundamental de acuerdos como este eso es lo que se concluye también de los comunicados del comunicado que emitieron hoy y de los propios acuerdos de México claro si usted ve ahí unos principios básicos son los principios sobre los que está construido el derecho internacional buena fe pacta son ser banda o sea los acuerdos son para honrarlos para cumplirlos uno no firma lo que no va a cumplir cierto ahí eso es lo básico entonces cuando en la mesa nuestra vemos violación de eso decimos paremos esto y miremos a ver si eso es lo que va a seguir pasando porque si usted me incumple acuerdos viejos como me motiva a mí a hacer acuerdos nuevos ese es el debate que tenemos en la mesa ustedes acordaron una nueva reunión esta nueva reunión es para seguir conversando sobre la crisis o ya sería un retomar directamente el proceso de diálogo digamos sería un nuevo encuentro ya de los habituales no todavía no es un ciclo ya es otra reunión extraordinaria donde ahora nos vamos a consultas cada uno consulta lo que considera que debe tomar como voluntad y como decisión para que esto ande y se lo presenta al otro nosotros ya le dijimos donde queremos de que esto se encauce ellos también manifestaron expectativas entonces cada parte consulta y ahora en 19 nos sentamos y decimos bueno como no fue en las consultas y si con base en eso armamos la solución para descongelar ¿se sabe dónde será esa nueva reunión o todavía no? va a estar claro va a ser acá en Venezuela ok bueno comandante Beltrán de verdad que le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros con nosotras que haya aceptado esta entrevista exclusiva y bueno nuestros mejores deseos para que la mesa de diálogo siga avanzando sin tropiezos por la paz de Colombia porque la paz de Colombia también es la paz de nuestra América quiere decir algo para despedirse sí que quedamos en que tenemos 20 meses de este gobierno para enmendar lo que hay que enmendar y ponerle ritmo a concretar y el horizonte es muy preciso vamos a avanzar lo máximo posible de aquí al 2026 que es el tiempo que le queda al presidente Petro bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos han escuchado y acompañado una vez más aquí en Nuestra América en Palabras entrevistas para comprender la guerra y construir la paz bueno muy buenas noches ustedes y siempre a su disposición para explicar todas estas cosas que son tan cruciales para Colombia y como usted dice para Colombia y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos à nuestro ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Gracias por ver el video